¿Qué onda mis carnales? Muchas gracias por haberle dado click a este nuevo vídeo como ya lo vieron en el título, pues hoy vamos a estar haciendo unas cosas simples en el interior que van a dar un cambio pues muy drástico, esto también lo pueden aplicar en cualquiera de sus automóviles y pues ya les voy a... vámonos para el vídeo y para que ustedes vean muchísimo más detallado de lo que estoy hablando así que acompáñenme hermanos, las cosas que le vamos a hacer hoy al automóvil van de cuenta que el techo de mi automóvil es de color gris y se ensucia muchísimo sinceramente no me gusta, los plásticos también son grises pero ya con el tiempo se pusieron como que tipo verdes, tipo amarillos, ustedes lo van a ver ahorita lo que vamos a hacer es retirar todo el cielo, absolutamente todo y lo vamos a pintar, no les voy a decir que color todavía hasta que ustedes lo hayan terminado y para que sepan que es lo que le vamos a hacer les voy a explicar detalladamente como es que se quita cada parte para que ustedes no dañen nada así que vamos directo para allá, gracias voy a pintar esta de negro, todas las cosas plásticas que se encuentren en el techo las vamos a pintar de negro ¿para qué? pues porque para que no sea tanto el contraste y aparte a mí me gustan más las cosas oscuras ya ustedes van a decir que pues deciden qué color pintarlo o si no lo pintan, en mi caso les voy a enseñar ahorita cómo quitar el cielo el cielo también lo va a pintar de color negro, compré una pintura especial en el AutoZone la cual es esta chéquenla para cualquiera que quiera y esta es la que voy a utilizar para los plásticos esta me costó 45 pesos y estas dos latas y esta me costaron 200 pesos bueno lo que vamos a hacer pues es quitar este, también quitar las viseras vean es que chéquen, este ya está muy amarillo y se ve muy muy feo la verdad pues no me gusta ese color, ¿qué más? también este y las agarraderas también estas y pues vamos a quitarlo y vamos para allá en mi caso, bueno creo que en todos los centros va a venir unos focos que se van a activar cuando ustedes abren esta para no dañar ese, no jalen para abajo entonces se van a quedar colgando estos dos cables y aquí va a ser un enchufe, lo único que van a tener que hacer es quitar esta cinta, desconectar el enchufe igual de los dos lados y va a quedar para quitar estas de aquí, tiene dos patitas no se le van a quebrar porque pues si no se desmadra cuando este está puesto así, lo que tienen que meter es meterle algo plano por este lado así y otro por este lado también para que salga libre y no lo vayan a quebrar igual con los de aquel lado para quitar estas agarraderas la verdad estas las quiero pintar porque se ensucian mucho, vean como están ahí se necesita algo plano, yo en mi caso estoy utilizando este se mete por acá y se hace presión y después sale ocupan las dos manos para no quebrarlo perdón, para no dañar el forro de arriba y normal, eso es que rollo mis carnales, no puedo grabar porque la gente está demasiado fácil, en mi caso que quité el techo como pueden ver ahí está todo libre pues tuve que quitar estas molduras de aquí para poder quitar esta, para poder bajar esta, como ven esta poquito baja y quité tres remaches que había ahí y lo mismo del otro lado y salió, salió, también tuve que quitar estas, nomás así hacerlas poquito quitarlas poquito pues para tener mejor comodidad, ahí está todo lo que quité, estas cosas pues no las voy a pintar como ven pues están en fibra así que pues están bien, todo esto es lo que voy a pintar las tres agarraderas, este de la luz de cortosía, estas también las viseras la del quemacocos y también la, pues obviamente el techo voy a proceder a pintarlas y ahí les muestro que tal quedó muy bien hermanos, esta es la pintura que voy a usar para todo lo que es el techo todo lo que tiene tela y las otras, la otra pintura que voy a usar para todo lo plástico como las molduras de ahí, este de aquí va a ser esta, una pintura convencional la verdad no voy a grabar el proceso de cómo lo pinto porque yo sé que pues todos saben pintar lo, lo, lo esencial y no quiero hacer tan largo este video voy a proceder a arreglar unas cosas de aquí porque yo la verdad, yo le quité el motor del quemacocos a mi automóvil e hice que este fuera manual porque, hagan de cuenta que se me chingaron los engranes se me desbarataron y ya no quería yo, o sea le compré otros y se me volvieron a desbaratar y dije no pues, pues pa' qué, aparte el botón no le servía y pues opté por quitar el motor, venderlo también desconecté esta, la trocé y ahora voy a proceder a ponerle cinta para que pues no tengan energía esos cables de ahí, ahí va entonces vamos a hacer eso hermanos y ahí vuelvo con ustedes en un momentito ¿qué robes mis hermanos? como ven pues hay un cubrebocas porque esta, la pintura que es para la tela es algo tóxica voy a poner aquí es algo tóxica y huele medio fuerte yo por eso lo estoy haciendo aquí al aire libre y traigo cubrebocas vean cómo va el proceso así va así va el cielo esta es la moldura del quemacocos ya va, esta es la tapa del quemacocos y estas son las viseras como ven pues ya está completamente negro pero tarda un buen rato en secar por eso los tengo aquí ahorita me los voy a llevar por dentro para que se sequen ahí y ya cuando les dé la última pasada para que aquí no se le llene de de, ¿cómo se llama? de, pues de basura miren ahí sí ya se me llenó a la chinga pero vamos a seguir ahorita les muestro el resultado final ¿qué rabia mis carnales? como ven pues ya no me encuentro en el auto ahorita estoy en la oficina ya es de noche como pueden ver duré un buen rato porque pues quería dejar secar la pintura de hecho ya puse todo en el automóvil nomás que ahorita no voy a grabar porque pues ya es de noche así que mañana vamos a seguir con el video para mí pues va a durar un día para ustedes va a durar alrededor de tres segundos así que quédense todavía para que vean el resultado final y darles una explicación de qué fue lo que hice y qué fue lo que batallé así que vamos para allá ¿qué rabia mis carnales? buenos días bueno en mi caso estoy en la mañana son las nueve cuarenta de la mañana como saben el día de ayer que ustedes vieron el video pues le estaba pintando el techo a mi carro y algunos accesorios más y pues ya era noche con dolor mía así que voy a empezar a grabar desde ahora porque va a ser la primera vez que vamos a subir al carro miren aquí está ahí está loco para grabar la reacción junto con ustedes así que vamos para allá hermanos les quiero comentar también mi bueno en mi familia también hay centras B17 y B16 yo tenía un B16 como ese pero lo vendí para comprarme este que es la versión SR Speak B en lo personal pues a mí sí me gustaba aquel pero yo quería la versión deportiva también existe versión deportiva de aquel el SR Speak B pero no me alcanzaba el presupuesto para comprarlo les enseño esto para si ustedes también tienen algunos de estos carros que tengan fallas que tengan dudas pues también metería a mis videos sobre aquellos carros tengo 3SS y este que es el mío nomás les quería hacer ese pequeño paréntesis ahora sí vámonos para adentro ya abrí la puerta va a ser la primera vez que lo veo amigos todo normal porque pues lo que le pinté es lo de arriba lo que sí es que se sea un poquito más oscuro y realmente sí me gusta wow no manchen de un cambio súper chingón esto era híjole no sé si se acuerdan cómo era esto le voy a dejar aquí una foto de cómo era y pues no manchen carnales vean se acuerdan cómo está este amarillo híjole quedó demasiado perrón déjenme apagar esta luz déjenme voy a prender el flash así es cómo se ve romanos obviamente la pintura que usé para la tela es especial para que no se endurezca la tela pero híjole quedó súper bien aquí le pinté estas cosas porque aquí le voy a poner unas estampas que digan SR o que digan Nismo ahí era donde venía la advertencia de las bolsas de aire pero venían en otro idioma y estaban muy gastadas y la verdad pues pues ya las quería cambiar pero no manchen vean lo único que falta de pintar negro es esta pero la verdad no me quise meter tanto en lío porque tenía que quitar el cinturón de seguridad y quiero pues lo quise dejar así para que hubiera contraste pero este es el resultado final ahora vamos a prender los cuartos para que dan con C wow chingón vamos a jalar la pantalla así es como se ve hermanos el interior de mi carro bueno mis carnales eso fue todo por el video del de hoy realmente un video muy muy fácil lo que quería hacer pues era explicar un poquito como fue que quite todo esto me ha tocado bueno me tocó yo cuando apenas estaba empezando bueno mi primer carro que tuve fue uno igual que estos B15 pero era el GXR el 1.8 yo también le modificé algunas cosas por lo que me pasaba era que no sabía bien como quitar las grapas de algunas cosas y las quebraba se me quebraban y pues vaya tenía que comprar otras así que pues yo la verdad no quiero que a ustedes les pase algo de eso por eso decido hacer estos videos explicando bien exactamente como se quitan pues las partes plásticas para tener seguridad en ello y pues normal espero que les haya gustado el video que si les gustó pues hagan una modificación que realmente se ve muy bien iba a poner el techo otro día porque tenía pensado comprarme una pintura fosforescente y chispearle como que si fueran estrellas arriba pero no lo voy a hacer hasta después para que pues para durar no sé algunos meses así para ver como me siento y ya es para saber si se lo pongo así que pues realmente eso es todo por el video del día de hoy muchísimas gracias por haberle dado click suscríbanse denle like compartan con sus amigos para muchísimo mejor y más contenido y recuerden si tienen dudas sobre carros B17 o B15 o perdón B15 y B16 ahí va mi abuelo miren jaja si tienen dudas pues me dicen y vamos a estar haciendo videos realmente aunque no me digan yo los voy a estar anexando a los bloques diarios haciéndoles cosas como no sé cualquier cosa por decir ese carro negro que ven ahí estaba lo compramos yo lo compramos con una falla duramos como dos años en arreglarlo y en esos dos años yo me metí más hizo arreglar cuestiones eléctricas arreglar cuestiones de las ventanas de los vidrios del parabrisas y así entonces no quiero hacer más este video muchas gracias por haberle dado click like suscríbanse compartan y nos vemos a la próxima más ¡Gracias!